Hola, muy buenas tardes. Soy la periodista Priscila Fernández y de esta manera le doy la bienvenida a un programa más de Hablemos de Enfermería, una producción dirigida por el equipo periodístico y técnico de la Unidad de Comunicaciones del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. En esta tarde de hoy, viernes 19 de noviembre de 2021, transmitiendo en vivo y en directo desde el auditorio principal de nuestras instalaciones en la Uruca. En pantalla pueden apreciar cada una de las redes sociales habilitadas para que puedan enterarse y obtener toda la información necesaria sobre los servicios que les ofrecemos, conocer sobre nuestros órganos corporativos o bien estar al tanto del contenido que les publicamos diariamente por medio de estas plataformas sociales. Esta tarde los invitamos a que permanezcan con nosotros porque el tema central que escogimos para desarrollar en esta edición es de sumo interés para crear conciencia en la prevención de una de las problemáticas más recurrentes hoy en día en los sistemas de salud pública y que al mismo tiempo representa un gran reto para los profesionales de la salud. Nos referimos a las lesiones por presión, un tipo de enfermedad que no sólo afecta a los pacientes que lo padecen y a sus familias, sino que también impacta a los sistemas sanitarios ante la incidencia y prevalencia en cantidades considerables que incrementan en la actualidad en todo el mundo. A grandes rasgos las lesiones por presión son úlceras o llagas que se crean en la piel en consecuencia de una presión constante que se genera en una zona determinada si una persona y está sentada por un tiempo bastante prolongado y en esta edición hablaremos sobre lo que son los cuidados de enfermería en temas de prevención y tratamiento de las lesiones por presión, pero sobre todo a través de este espacio buscamos aumentar esa concientización que debe existir en la materia o en materia de educación y prevención sobre este tema. Para ello, hoy recibimos en nuestro set a tres importantes invitados, conocedores de la materia, quienes en minutos desarrollarán a detalle muchos de los aspectos que debemos tomar en cuenta en cuanto a prevención, cuidados y también capacitación cuando nos enfrentamos a un diagnóstico de lesiones por presión. En primera instancia, tenemos a la doctora Andrea Álvarez López, ella es funcionaria del Hospital San Rafael de Alajuela de la Caja Costarricense de Seguro Social, es máster en administración de servicios de salud, técnica en podología, además posee un diplomado en úlceras y heridas de AMSICHAC, avalado por la UNAM México y actualmente cursa la maestría de pie diabético en la Universidad Complutense de Madrid. Por este otro lado, también tendremos la participación de la doctora Daniela Barrantes Martínez, quien es máster en administración de los servicios de salud, funge como coordinadora del Comité Local de Prevención y Tratamiento de Lesiones por Presión del Hospital Calderón Guardia y por último es miembro de la Comisión Nacional de Prevención y Tratamiento de las Lesiones por Presión de la Caja Costarricense. Sumándose a nuestras invitadas anteriores, asimismo nos acompaña el doctor Harold Córdoba Segura, máster en gerencia de enfermería, cuenta con más de 27 años de laborar para la Caja Costarricense y desde el año 2010 también es integrante de la Comisión Institucional de Lesiones por Presión de esta misma institución, la Caja Costarricense. Doctoras, doctor, bueno un grato placer que podamos contar con sus participaciones aquí en Hablemos de Enfermería. Antes de empezar nuestra entrevista de fondo, primero que todo les extiendo un cordial saludo a cada uno de ustedes. Bienvenidos, Andréita. Buenas tardes. Tal vez acercarse un poquito y habilitar el micrófono, doctora. Vamos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias al Colegio de Enfermeras por la invitación. Muchísimas gracias, doctora Daniela, por allá. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muchas gracias y buenas noches a todos los televidentes ahorita los que nos están viendo a través de cámaras y también a cada uno de los compañeros que hoy estamos acá en esta presentación, esperando de que sea un éxito y que realmente que todo lo que hagamos, o lo que digamos acá en este momento, sea de beneficio para todos. Muchas gracias. Doctor Harrell, ¿cómo se encuentra? Bienvenido por primera vez. Sí, muy buenas noches, Priscila. Buenas noches a todos los que nos observan por las redes sociales. Muy agradecido con el colegio por la invitación. Engalanado de estar a la par de dos de las personas que conocen más de este tema a nivel nacional, junto con otras compañeras que hoy no pudieron estar presentes y esperamos que nuestro aporte sea lo más certero y allegado posible para que podamos, todas las consultas que ustedes puedan hacernos, poderlas atender prontamente. Bueno, muchas gracias a usted, doctores, y definitivamente por eso los trajimos hoy para que vengan a exponernos a este tema que sabemos que les apasiona, por supuesto, puesto que es un tema de estudio día a día de ustedes. Pero bueno, ¿qué les parece si para iniciar con el tema de fondo, cuando empezamos, como digo, a estudiar las lesiones por presión, muchos artículos resaltan que éstas figuran entre los eventos adversos más comunes durante lo que es la atención hospitalaria, también catalogándolas como un indicador elemental respecto a lo que es la calidad del cuidado y un problema evitable mediante un adecuado programa, digamos, de prevención. Quisiera tal vez empezar con usted, doctora Andrea, para que primeramente nos explique cuál es el proceso de formación de una lesión por presión y cuáles son esas complicaciones que con más frecuencia se suelen encontrar en la atención a estos pacientes, doctora. ¿Vamos a habilitar? Ahí, perfecto. Las lesiones por presión se deforman, como usted decía al inicio, porque el paciente permanece encamado por mucho tiempo. Lo que sucede es que esa presión ejercida entre una prominencia dura, por ejemplo, en una cama o una silla de ruedas durante tiempos prolongados, lo que ocasiona es que produce una isquemia en la piel y se desarrolla la lesión. Lo que puede ocasionar esto, ¿verdad?, el riesgo más grave es hasta la muerte, porque el paciente puede producir una infección de tejidos blandos, llegar a una infección a hueso, ¿verdad?, y esto podría ocasionar un choo séptico y el paciente puede terminar falleciendo. Se habla, ¿verdad?, que este diagnóstico puede ser tan complicado, digamos, como otra patología, ¿verdad?, a veces lo dejamos de lado y esta lesión podría llegar a producir el fallecimiento como cualquier otra patología, como por ejemplo una neumonía o otra patología grave, ¿verdad? Por eso es tan importante, ¿verdad?, este tema, porque puede producir ese daño en el paciente. Claro, bueno, como usted bien lo apunta, doctora, quienes corren entonces ese mayor riesgo de presentar estas lesiones son aquellas personas que tienen esas limitaciones, entonces de cambiar su posición, ¿verdad?, debido a ciertas afecciones o condiciones de salud. Sin embargo, yo creo que siempre hay síntomas alarmantes, ¿verdad?, siempre hay factores de riesgo que pueden desarrollar una lesión por presión en este caso. En ese aspecto, ¿cuáles son esos signos de advertencia a los que se les puede tener o que se les debe tener esa cautela, doctora?, y ¿qué tipo de afectaciones tiene sobre el usuario los factores de riesgo que presente ante la aparición, digamos, de lo que son las presiones por lesión? Bueno, solo el hecho de tener un diagnóstico que no permita la inmovilidad, ¿verdad?, inmovilice al paciente ya tiene un alto riesgo de presentar una lesión. Solo el hecho de que el paciente tenga un tiempo muy prolongado en una sola posición es un factor muy alto de que presente una lesión por presión. Desde que el paciente, el familiar y el personal de salud tiene que tener muy claro que desde que el paciente está encamado, tiene un alto riesgo de presentar la lesión por presión, pero hay otros factores que pueden desencadenar que este evento aumente mucho más rápido, ¿verdad?, que sea más progresivo. Por ejemplo, un paciente desnutrido o obeso, ¿verdad?, a veces la gente cree que porque una persona es obesa está bien nutrida y no, ¿verdad?, entonces es necesario valorar el estado nutricional del paciente porque el paciente que está encamado empieza a perder masa muscular, entonces este factor va a producir que el paciente pueda presentar una lesión por presión. Hay que valorar, cuando el paciente está inmovilizado o está encamado, hay que valorar el estado nutricional del paciente y el estado de la piel del paciente, ¿verdad?, un paciente que tenga una piel sensible, ¿verdad?, que haya perdido la elasticidad, esto podría provocar que el evento se desarrolle más rápido, ¿verdad?, entonces el estado nutricional, el hecho de que está encamado, la calidad de la piel, solo el hecho de estar en posiciones mayores a dos horas va a producir que el paciente presente una lesión por presión. Claro, comprendo. Y sobre todo cuando se tratan de pacientes que tienen una estadía hospitalaria muy prolongada. Sabemos que, bueno, usualmente estas lesiones presentan esa importante afectación de los tejidos, pero como todo también existe una clasificación o una diferenciación entre los tipos que existen, en los tipos de lesiones por presión. ¿Cómo se clasifican estas lesiones? Y también es importante, doctora Andrea, explicarle a la gente que nos ve, ¿qué tan rápido puede llegar a ser el avance entre una categoría y otra si no hay un correcto cuido de la lesión? El paciente en dos horas podría presentar una lesión por presión, sin embargo se ha visto, ahora lo vamos a ver y lo vamos a hablar, el estadiaje y cómo se va a ir desarrollando esta lesión de un grado 1 a un grado 4. Sin embargo, los últimos artículos, incluso uno cuando valora a un paciente y lo ve y la experiencia nos lo va diciendo, que un paciente de acuerdo al estado nutricional, como les hablaba, un paciente que ha perdido masa muscular, tiene más posibilidad de exponerse mucho más rápido la piel y llegar a una exposición ósea. Entonces, vamos a ver que hay algunos que pasan por un grado 1, pero hay otros que rápidamente en 2, 3, 4 horas, incluso en 24 horas, podrían desarrollar un grado 4 porque pierde la primera capa de la piel, el paciente no tenía una buena masa muscular y se expone rápidamente el huesito. Entonces, eso varía mucho de la condición del paciente. Cuando hablamos de un grado 1, ¿verdad?, que yo siempre he dicho que es uno de los grados más importantes, porque para que pase de un grado 1 a un grado 4 puede ser horas, días, dependiendo de la cantidad o el tiempo que el paciente permanezca en una sola posición. ¿Qué es el signo de alarma que debe saber el profesional o el familiar que pueda desarrollar una lesión? Que nos está diciendo, ¿verdad?, que el paciente rápidamente puede desarrollar la lesión. Es el grado 1, ¿verdad?, que es una zona enrojecida, es un eritema que no cambia de color. Cuando el paciente se le moviliza, se le hace el cambio de posición, por ejemplo, si tiene la zona enrojecida en el trocánter y el paciente se hace a la cara lateral derecha, la cara lateral izquierda y el personal de salud o el familiar lo moviliza y se permanece el eritema, el enrojecimiento y no cambia de color, no se pone pálido, quiere decir que ya es una lesión por presión, ¿verdad? Ese es el grado 1. El grado 2 es cuando esa piel enrojecida, ya hay una pérdida de la integridad, se quita la primera capita de la piel, la dermis, el paciente lo que está produciendo ya es un grado 2, ¿verdad? El grado 3 es cuando ya no solo es la dermis, sino que hay dermis, epidermis, el paciente ya presenta una exposición de músculo, puede haber socavamientos, lo que la mayoría de gente conoce como cavernas, ¿verdad? Están profundas, hay secreción, se puede infectar, ¿verdad? Tiene un alto riesgo de infección porque se ha perdido la capita, ¿verdad? Por ahí puede introducirse cualquier bacteria, ¿verdad? El paciente puede presentar un choo séptico, ¿verdad? Presentar una infección de tejidos blandos. Y la grado 4, ¿verdad? Que es cuando ya hay exposición ósea, cuando se ha perdido dermis, epidermis, músculo, vemos exposición ósea o exposición de tendones, ¿verdad? Que esta es una de las lesiones más complicadas, es una lesión que es un poco más difícil de tratar e incluso depende de la ubicación. No lo mismo una lesión en un trocánter o una lesión en sacra, ¿verdad? Que cuando el paciente presenta una lesión en área sacra, tiene más riesgo de infectarse, ¿por qué? Porque el paciente orina, defeca, ¿verdad? Entonces, se contamina y esto nos produce o nos altera que el paciente vaya a presentar una infección. Tenemos dos estadíajes más, ¿verdad? Que es la que llamamos no clasificable o no estadiable, que es cuando hay una necrosis, es una isquemia, un tejido muerto, una escara necrosada, negra, ¿verdad? Que antes usted o usted escucha, ¿verdad? Los familiares que ellos creen que es un grano y no es un grano, ¿verdad? Tienen que tener claro que es tejido muerto, que no funciona, es desvitalizado, que eso hay que… Esa escara necrótica pudo haber sido simplemente la primera capita de la piel, ¿verdad? A veces uno se debe de ebridar, ¿verdad? Tiene que ser un especialista, un profesional en salud, en este caso el enfermero especializado, podría ser que esa escara que nosotros retiremos sea un grado 1, un grado 2, perdón, como podría ser un grado 4, ¿verdad? La persona no puede visualizar, el profesional o en este caso también el familiar no puede ver qué está sucediendo detrás de ese tejido, ¿verdad? De un grado 2 pudo haberse complicado un grado 4 con solo retirar esa necrosis. También existe la sospecha de tejidos profundos, que es una lesión color púrpura, morado, tiene eritema alrededor, estas lesiones llegan a complicarse muy rápido, no hay un tratamiento específico, prácticamente los cuidados de esta lesión son como el grado 1, es hidratar, cambios de posición y una buena alimentación y vigilar. Pero sin embargo hemos notado, por eso se llama sospecha de tejidos profundos, de hecho la gente cree que es como un golpe o lo confunde como una equimosis, ¿verdad? Que se cayó y se golpeó porque se ve muy parecido, un morete, ¿verdad? Pero realmente eso es porque está presentando una lesión el paciente, no hay isquemia, no hay una buena oxigenación y estas lesiones se llegan a complicar y llegan a hacerse muy rápido a un grado 4, si no la cuidamos. Bueno, evidentemente para ustedes como profesionales de la salud, pues podría ser muy fácil de detectar cuando hay un caso así o cuando se está empezando a desarrollar un caso tan grave como los que usted nos menciona. Sin embargo, doctora, bueno, hay muchas personas que también consultan este programa a razón de informarse y educarse, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería su recomendación como experta en este tema para que las personas inmediatamente, si son cuidadoras de un paciente de este tipo, acudan a un profesional? Porque como bien usted lo dice, muchas veces las personas lo dejan, lo dejan y creen que nunca va a haber una afectación tan grave. ¿Cuál es su recomendación a todas las personas que nos ven para que acudan siempre a la opinión de un profesional? Desde el momento que el paciente, desde que la familiar no tenga experiencia o no conozca del tema, porque incluso lo que yo les decía, un grado 1 es tan importante como un grado 2, un grado 3, un grado 4, porque a veces vemos una zona enrojecida, no le damos importancia, empieza a abrirse la piel, empieza a un grado 2 y ahí va complicándose a un grado 3 o un grado 4, ¿verdad? Entonces, desde que usted tiene un paciente encamado y no sé qué hacer, debo de buscar al profesional de enfermería en este caso, ¿verdad? Para que lo oriente, porque los cuidados preventivos son muy importantes para evitar que el paciente vaya a presentar una lesión por presión grave, ¿verdad? que esta lesión vaya a producir una muerte en el paciente. Entonces, es importante que el familiar acuda rápidamente cuando no tiene conocimiento de este tema. Si el paciente ya tiene un grado 2, un grado 3, un grado 4, por supuesto es todavía más importante que busca el personal de salud, porque el personal de salud va a saber qué hacer con ese paciente. A veces nos sucede que, lo que usted comentaba, ¿verdad? Que el paciente no le da importancia, ve una lesión y cree que se va a cicatrizar en dos, tres días, pasa el tiempo y entre más tiempo pase, la lesión se puede complicar y llegará a un grado 4, ¿verdad? Entonces, el tratamiento de un grado 4 no es lo mismo que un grado 1, ¿verdad? Que en el grado 1 simplemente con la prevención. Bueno, doctora Andrea, muchísimas gracias por estas importantes explicaciones que nos acaba de brindar en esta parte introductoria de este tema. Sin duda alguna, la prevención siempre es la mejor alianza en temas de este tipo, ¿verdad? Realmente hacemos un llamado a la población, a que si ustedes, bueno, están, como decía, cuidando a un paciente con este tipo de patologías, pues siempre acudan a profesionales como la doctora Andrea para tener una mejor asesoría. Así que muchas gracias. También les recordamos que estamos completamente en vivo. Si usted tiene alguna consulta o tiene alguna duda referente a este tema, ya sea usted profesional de enfermería o no, pues háganosla llegar a través de la caja de comentarios del Facebook Live, porque tal vez, tal vez ahora si nos da tiempo, ¿verdad? Vamos a abarcar algunas de ellas y de igual manera ayúdenos a compartir este programa para llegar a más personas. Bueno, de esta manera vamos a dar paso a conversar un poco con el doctor Harold, como hemos podido apreciar, doctor, bueno, con la doctora Andrea, el abordaje y lo que es el control de este tipo de patologías es indispensable promover esa prevención por medio de la educación y también los cuidados de profesionales de la salud, como por ejemplo ustedes que se encargan de dar estos cuidados. Hablemos ahora un poco más sobre cuáles son esos cuidados básicos que debe tener un usuario en su hogar y los cuidados primordiales para lo que es la prevención, como menciono, de estas lesiones por presión. Principalmente hagamos énfasis, doctor, en los productos que no se deben de usar. Ok, bueno, buenas noches otra vez. Cada persona que se encuentre en un estado de inmovilización y que no esté dentro de un centro hospitalario, como bien la doctora Andrea lo mencionó, los familiares que no tienen experiencia o que no están educados deben de buscar el apoyo de un profesional en enfermería, lo más pronto posible. Evidentemente las medidas de prevención, la máxima es siempre los cambios de posición, siempre, siempre va a ser una constante. ¿Cómo son los cambios de posición? Bueno, se pueden dar cada dos horas, lateral izquierdo, lateral derecho, boca arriba o supina e inclusive hasta se puede usar boca abajo o lo que nosotros conocemos como posición prono. Lubricar e hidratar siempre la piel, si el paciente o la persona que está en la condición de inmovilización tiene la capacidad de por lo menos hacer levantamientos, ponerse de pie aunque sea, es sumamente importante que lo haga, esto con la finalidad de eliminar la presión o por lo menos disminuirla. Claro está que cuando ya la persona esté en presencia o tenga ya una lesión por presión, debe ser abordado indiscutiblemente por un profesional en enfermería. Que no se debe usar, es lo que comúnmente por cultura y por antaño se ha utilizado. A nuestros centros hospitalarios nos han llegado tiempo atrás pacientes inclusive con lesiones grado 4 y que adentro de la caverna o de la lesión, encontramos restos de algunas frutas como papaya, como hojas de chayote, alguien se le ocurrió una vez poner, de lo que yo recuerdo, en una lesión por presión nos llegó un paciente desde la casa con mentolei revuelto, o mentolei era un ungüento utilizado hace varios años, revuelto con semillas de chayote y varias otras variedades de semillas que no recuerdo. Entonces, al retirar esto, lejos de que estos productos nos ayuden, no tienen la composición química adecuada para interactuar con el organismo y poder dar una mejoría. ¿Qué no se hace? Poner bloques de gasa donde estén las presiones. ¿Por qué? Porque esto genera más presión y la presión genera isquemia. Tanto así, que igual lejos de beneficiar al paciente, lo que le producimos es un mal. Importantísimo, importantísimo, tratar siempre de tener la mayor movilidad de este tipo de personas o de pacientes y cuando haya presencia de una lesión por presión, es indudable que tiene que abordarlo un profesional de enfermería. Bueno, importante y nos deja al menos a mí sorprendida, porque uno no podría imaginarse que una herida de este, o una lesión, mejor dicho, de esta magnitud, las personas, bueno y de hecho lo hablábamos extra micrófonos con la doctora Daniela, que ella me decía que también hojas de repollo, por ejemplo, se encuentra de todo tipo de alimentos, digámoslo así doctor. Sí, sí, este, variada de alimentos, muchas, e inclusive hace bastantes años, se utilizaba la miel de tapa, e inclusive en los hospitales, en los centros hospitalarios, se esterilizaba para poder utilizarla. Con el tiempo y con los estudios, se dio a entender de que, bueno, no era tanto el bienestar que producía con la mejoría de la lesión. Sí, sí, sí hay algunos productos de curación que están a base de algunos productos de la naturaleza, pero que su composición ha sido modificada para que el pH interactúe de una forma positiva con el pH del organismo o de la lesión. Bueno, definitivamente a tomar nota de este tipo de indicaciones que usted nos da y precisamente me llamó la atención un punto que usted mencionaba y es las denominadas técnicas de cambio de posición, ¿verdad? Estas mismas pues tienen un listado de características que nos gustaría, doctor, que tal vez nos profundizara un poco más en la explicación y por qué no ejemplificar a la audiencia, tomando en consideración que, bueno, ¿verdad? Ahora, como digo, este programa llega al alcance de muchas personas. En ese sentido, ¿cuáles son los cambios posturales más favorables para evitar esas lesiones por presión y sobre todo, cada cuánto es recomendable realizarlas, doctor? Ok, recomendable hacerlo por lo menos cada dos horas, Priscila. Y es importantísimo, si el paciente o persona está encamado, que quiere decir que no se va a levantar, los cambios de posición es importantísimo que lo hagan entre dos personas para favorecer el movimiento y no provocar una lesión en las personas que realicen el cambio de posición. Hay que tomar muy en cuenta cuál es la condición del paciente en sí, si tiene algún otro limitante, si tiene algunos dispositivos de alimentación que pueden ser tomados en cuenta a la hora de el cambio de posición. No existe tablas de rigor como tal, que primero sea lateral derecho, que luego pase a supino y luego a lateral izquierdo. No, puede ser lateral izquierdo, luego lateral derecho, luego puede cambiar. Para esto también hay dispositivos que pueden ayudar a las familias, como los colchones de aire, los colchones de gel, que pueden facilitar, disminuir la presión sobre todo de las prominencias óseas, con un medio físico. Ejemplificar cómo se hace un cambio de posición tendríamos que ahorita acostar a alguien acá y poner una camilla y darle, pero sí es muy fácil encontrarlas en cualquier navegador y página que pongas cambio de posición, cambio de posiciones en pacientes encamados y se van a encontrar. De igual manera, yo me imagino que ustedes desde la parte hospitalaria, pues tienen que capacitar al cuidador, evidentemente. Pero esto lo hacemos también por un asunto de que hay que educar a la población, que cada movimiento, literalmente, o cada decisión que vayan a tomar, siempre debería ir avalada por un profesional como ustedes, como en este caso que son ustedes los que atienden directamente al paciente. Justamente, doctora, estamos recibiendo las primeras impresiones de las personas que nos están viendo en redes sociales y antes de continuar voy a leer algunos de ellos. Y antes de esto, pues agradecerles también por siempre a su compañía en este programa que gracias a Dios ha gustado mucho, ¿verdad? Y traerles siempre estos temas que consideramos que son vitales para la capacitación profesional. Por ejemplo, tenemos a Rodney Rojas, ¿ve? Él mismo dice, excelente estos espacios, muchas gracias Rodney. Nos dice Odette Chávez. Andrea, tu conocimiento y calidad de ser humano nos enorgullece como enfermera en el Hospital de San Rafael de Alajuela y en nuestra disciplina. Muchísimas gracias. Bueno, doctora Andrea, algo que contar. Muchas gracias. Ok, también nos dice Pau López. Buenas noches, me parece muy adecuado el abordaje de este tema. De estos temas son tan importantes para personas adultas mayores, familiares y amigos. Me gustaría ayudar. Muchas gracias. Bueno, y muchos más. Ah, bueno, también Rodney nos decía, todavía se usa el dulce estéril en hospitales de la caja. Buen dato, ¿verdad? Sí, sí, claro. Y hay unos productos a base de miel también. Sí, ahora existen apósitos avanzados en heridas, que ya no utilizamos la tapa de dulce, ¿verdad? Ahora existen marcas que ya vienen estériles para el uso de estos tipos de lesiones, para mejorarlas y evolucionarlas adecuadamente. Bueno, buen dato. Sí, la gama de productos en avanzada es innumerable, ¿verdad? Entonces, pero sí, sí se usa muchos productos a base de miel. Bueno, cambiando un poquito de tema, digámoslo así, como mencioné en la introducción, esta semana conmemoramos el Día Mundial de la Prevención de las Lesiones por Presión y es elemental, ¿verdad? El objetivo de este programa, lo hablábamos, es generar concientización porque hay personas que incluso ni saben que existen, ni saben que era una lesión por presión. Doctor Harold, tal vez sería importante que usted nos explique cuál es el panorama que históricamente se maneja en nuestro país y qué impacto genera la atención de estas, digamos, dentro del sistema de salud pública costarricense y también lo que es dentro de su atención hospitalaria. Tal vez vamos a hablar un poquito de esto para que las personas comprendan un poco más el contexto y la importancia del tema. Claro, en nuestro país, allá de 1987, donde yo creo que nosotros tres no éramos todavía profesionales de enfermería, todavía estábamos en la etapa escolar, hubo un grupo de enfermeros del país con una visión enorme. Este grupo de enfermeros, resalto algunos porque hay que darle un honor y un mérito a este grupo de pioneros, dentro de ellos doña Susana Arteaga, doña Teresa Vindas, doña Carmen Alvarado, doña Flory Hernández, doña Marilis Hernández, doña Marlene Álvarez, doña Beatriz Castro, doña Sara Badilla, doña Floribet León, doña Silvia Omaña, don Edgar Duarte, doña Leda Morales y doña María Carmen Corella y don William Mora. Ellos, todos enfermeros, motivados por ver este tipo de lesiones en pacientes, sobre todo adultos mayores, se dieron a la tarea de trabajar un protocolo, porque a nivel nacional no existía un… y perdón, a nivel caja costarricense de seguro social, no existía un tipo de protocolo, un tipo de manual con el cual se pudiera trabajar y que el profesional de enfermería y el personal de enfermería también tuviera una guía para que pudiese abordar de una forma ordenada y con una herramienta útil para el enfermero en el desarrollo del abordaje de una lesión por presión. Bueno, dado a esto, les muestro por acá a la cámara, este fue el primer protocolo que se ejecutó a finales de los años 90 y se logró imprimir en su segunda edición en 2007. Nosotros tres, mis compañeras como miembros de la Comisión Institucional de Lesiones por Presión de la Caja Costarricense de Seguro Social, nos dimos también a la tarea de hacer refrescamientos en los temas, de tratar de buscar bibliografía que fuera más reciente, tratamos de buscar alianzas estratégicas con otras instituciones fuera del país, hay muchas organizaciones a nivel mundial, tal vez una de ellas es la GNUPP, que está en España y de cual nos hemos apoyado mucho y logramos en aras de que este padecimiento, buscar un abordaje que fuera más actualizado, que tuviera… perdón, que todos los profesionales de enfermería y el personal de enfermería tuvieran una herramienta más actualizada y que tuvieran acceso a ella, gracias a Dios pues con la tecnología, con el avance de las tecnologías de comunicación y con el apoyo de la Caja Costarricense de Seguro Social y la Coordinación Nacional de Enfermería, pudimos darle una actualización a lo que fue el protocolo, ya actualmente tenemos un… este manual que es el que está vigente, que es en su versión número 3, que ya no es un protocolo, es un manual de prevención y tratamiento de lesiones por presión, donde cualquier persona puede accesar a la página de la institución y puede descargarlo y leerlo, eso es un avance importantísimo, porque ya no sólo el profesional de enfermería va a estar, va a tener una herramienta útil para el desarrollo de su proceso de atención a enfermería, sino también que la población puede consultar y ver si se está en presencia de una, un riesgo de lesión por presión, pues tener por lo menos al alcance una herramienta. Para todos es conocido, bueno que casi estos dos años de pandemia, algunas comisiones nos han puesto en un momento de como trabajar un poquito más lento, porque todo el abordaje es hacia el COVID-19, pero para nosotros nos abrió otra perspectiva hacia el manejo de las lesiones por presión, porque una de las terapias en COVID-19 es tratar de poner prono a los pacientes o boca abajo, eso nos resalta o nos viene a traer lesiones por presión, no en áreas o zonas como trocánter y cráneo o codos o talones, sino que también aparecen las lesiones en cara, en tórax o el pecho, para nosotros ha sido todo un reto el abordaje, porque lo que podemos hacer hasta el momento es proteger esas zonas de presión y se protegen con algunos productos hidrocoloides, ahora la doctora Daniela va a abordar un poquito más en eso. También, haciendo un poquito de retrospectiva, hace unos siglos pasado, todavía se creía que sólo los adultos mayores eran los que se lesionaban. Nosotros con nuestra humilde experiencia, nos dimos cuenta de que eso no era tan cierto, tan cierto que también a los niños, a los bebés y a los recién nacidos se lesionaban. Tenemos el aporte del Hospital de Niños de una de nuestras colegas, también ella nos ha ayudado muchísimo en el conocimiento de estas lesiones, la doctora Yanina Carvajal, y con ella hemos sido descubiertos y hemos ido armando escalas de valoración para neonatos, para niños en infancia, que nos pueden ayudar a medir el riesgo al que pueden estar sometidos. Evidentemente, hemos desarrollado también las escalas de valoración para adultos y para adultos mayores. Entonces, más o menos esa es la evolución que hemos tenido a muy grosso modo, pero sí ha sido un trabajo arduo y bueno, hemos ido retomando lo que nuestros colegas nos dejaron y nos enseñaron y nosotros pues nos queda la tarea de seguirlo evolucionando. Así es. Con la finalidad, precisamente de que el colectivo de enfermería, todos los profesionales de enfermería, tengan en sus manos una herramienta que les sea útil para el desarrollo de su proceso de atención de enfermería con sus pacientes y pues para que a la población en general tenga acceso a un documento donde puedan consultarlo. Y lo más importante, fidedigno, ¿verdad? Eso es lo más importante. Por supuesto, sí, sí, sí. De todas formas, bueno, los manuales que hemos diseñado han pasado por varias metodologías de revisión técnica a las que nosotros la sometemos, nosotros no somos los que lo revisamos, lo revisan otros colegas y pues este es el resultado. También aclarar que en este último año también se ha estado trabajando en una nueva actualización que sería el, sin memoria no me acuerdo, ya el 004, ¿verdad? Sí, el 004 y que estamos en aras, vamos a ver cuándo tenemos capacidad para que pueda salir y ser presentado al público en general. Bueno, doctor Harold, también le agradecemos muchísimo sus explicaciones, ¿verdad? Por estos completos datos y declaraciones que nos acaba de exponer como parte de este análisis que estamos llevando durante esta tarde y bueno, ahí queda a su disposición, como él bien lo mencionaba, nada más puede buscar este documento si a usted le interesa abordar y capacitarse más sobre este tema. Antes de dar paso a nuestra tercera invitada, de igual manera quisiera leer otros comentarios, nos dice Joel Martín Flores, dice muy atinado el tema, excelentes expositores, al doctor Harold Córdoba, felicitaciones, un buen dominio del tema y años de estar a cargo del Comité Institucional de Úlceras por Presión del Hospital San Juan de Dios y de la Caja Costarricense de Seguro Social. Nos dice Olga R.B., qué bueno. Y también Ligia Serrano nos dice, hola, buenas tardes, muy buen tema. Sí, es un tema muy sencillo, pero para alguien que nunca ha tenido un familiar enfermo y por miedo puede evitar el movimiento del paciente, ¿verdad? Pero debemos educar muy bien, de por sí, se deben hacer los cambios, beneficios y consecuencias. Bueno, y entre otros comentarios, síganos haciendo llegar estas opiniones al respecto de los temas que les traemos, porque bueno, al fin y al cabo se los traemos con mucho cariño y mucho empeño para que ustedes también puedan conocer más sobre estas temáticas. En esta ocasión voy a dar paso a conversar con nuestra tercera y ya última invitada, la doctora Daniela Barrantes. Ella es coordinadora del Comité Local de Prevención y Tratamiento de Lesiones por Presión en el Hospital Calderón Guardia, porque precisamente con ella vamos a ahondar sobre qué es este comité local y cómo está estructurado a nivel interno. Bueno, doctora Daniela, como lo digo y dando paso a este tema, primeramente explíquenos cuál es el objetivo que tiene el comité local, sus funciones y a grandes rasgos, quiénes son sus actores principales. Buenas tardes. Vamos a evitar el micrófono. Eso mismo. Muy buenas noches. Bueno, y como bien lo decimos, ¿verdad? Lo que es el comité local nace a través también del cumplimiento de la gestión, porque dentro de lo que habla la comisión, también dentro de sus normas, nos pide que conformemos una organización, que esto también nació a finales de los años de los 90, con ya antes mencionada la compañera Marlene Álvarez, que fue una de las fundadoras de este comité. Para este tiempo se inicia toda una estrategia, planificaciones, porque esto en este momento era desconocimiento. Conforme al tiempo se fueron integrando varias enfermeras, varias profesionales lideradas por enfermeras, que eso también es muy importante saber, que nosotros como enfermeros profesionales debemos de saber de que esto es parte del cuidado de enfermería, lo que son las lesiones por presión. Dentro de los objetivos principales que nosotros como comité tenemos en este establecimiento, que es el Calderón Guardia, ha sido desarrollar una gestión de manera integral, que ha estado conformado, como bien decimos, de varias enfermeras en diferentes departamentos o servicios que tenemos enfermeras en este momento en los servicios de cirugías, hay una enfermera representante del comité, hay una enfermera en el servicio de medicinas también, tenemos enfermeras en neurocirugías, una enfermera en emergencias, otra enfermera en neonatología que se viene integrando, que también ha sido todo un reto la parte de neonatología, porque bien saben que dentro del plan o dentro de este manual actualizado, el último integraron todo lo que era neonatos, que es un mundo completamente diferente, es un mundo muy aparte y que también conlleva mucho cuidado de que lo que es las lesiones en estos bebés, que en realidad probablemente no sean lesiones por presión, pero sí se han desarrollado a través de los dispositivos médicos, que también ejercen una presión contra la pielcita y ellos son también bebés muy delicados y hasta tienen también lo que son los prematuros. Entonces, hace poco, ya hace aproximadamente, con lo que es las lesiones por presión, tenemos aproximadamente un año con neonatos y se viene integrando también una compañera en lo que es la parte de ginecología. Ya ella tiene dos meses de estar con nosotros en este comité y también con la Torre Nueva, la apertura de la Torre Nueva a la Torre Este, con los pacientes o usuarios de UCI COVID, que también presentaron, bueno, para nosotros fue todo un reto, tenemos una compañera a cargo que ella fue la que lideró todo este, que es la licenciada Idania, que ha sido la que nos ha ayudado y en realidad ha sido un reto para ella y lo ha logrado porque hemos tenido estrategias o planes de contención para que estos pacientes ya sean pronados, como bien lo hablaba el compañero, que ha sido un aumento en la incidencia y no dejando aparte también, verdad, lo que son las incidencias en los compañeros, en los mismos funcionarios de salud que han venido también presentando, presentaron en esa oleada de COVID, aunque hubo un aumento con lo que eran las lesiones por dispositivos, que tampoco fue, no los dejamos exentos de esto, también se realizó todo un trabajo, un abordaje bastante intenso para también disminuir esta incidencia. Dentro del objetivo también principal de toda esta organización ha sido la disminución de la incidencia o mantener por lo menos una incidencia con una constancia que lo que nos ha pedido la Comisión Nacional, que ha sido un 5%, que así lo habla la literatura, que 95% de los usuarios deberán de mantener su integridad y un 5% de ellos por factores que ya bien lo hablaba la compañera Andrea, que por factores ya sean intrínsecos o extrínsecos, porque el paciente o la persona puede que sea obesa, puede que sea desnutrida, tenga una edema, lo que llamamos hinchazón, eso puede que aumente el riesgo de que el paciente se lesione aún cuando enfermería esté realizando el abordaje adecuado, aún cuando enfermería esté aplicando todas las normas, como bien lo habla el protocolo, porque nosotros estamos ligados con la parte de lo que es el cumplimiento del protocolo, ese manual que hablaba el compañero, este manual ha sido el que nosotros hemos tomado como direccional, para realizar todo lo que es el abordaje en este campo, lo que es la prevención de las lesiones. Bueno, aprovechando que la tenemos hoy acá y usted en su papel como coordinadora de este comité que nos está hablando, ¿cuál ha sido, doctora Daniela, el compromiso que ha sostenido a nivel interno, digamos, del Hospital Calderón Guardia, en aras de mejorar lo que es la calidad del cuidado que brinda enfermería a estos pacientes y a la vez usted considera que es necesario que se deben de replicar este tipo de organizaciones en otros hospitales públicos, privados del país? En este caso, dentro del comité realizan varias funciones, que también es importante que las conozcan, ¿por qué quiero antes que conozcan ciertas áreas en las que ellos trabajan como miembros? Porque son como ramificaciones en los diferentes servicios, son como ojitos, ojos en varios lugares que están realizando observaciones, están realizando supervisiones, están realizando lo que es la recolección de datos, también aparte de eso ellos realizan estrategias o tienen estrategias aplicadas para dar control y seguimiento a esto. ¿Por qué? Porque el personal de enfermería es un personal de constante actualización y nosotros tenemos que estar al día con toda esta información de lo que es las lesiones por presión, porque si bien lo dice, ¿verdad? Conforme va evolucionando esto, la demanda ha sido mucho mayor, lo que es el servicio, los servicios o por lo menos el tipo de población va a venir en aumento, una población adulta mayor, que es también una de las poblaciones de mayor riesgo. Este comité realiza ciertas estrategias, reuniones durante las semanas, se reúnen, planifican qué se va a hacer durante todo un año y aplicarlo día a día porque ellas también visitan lo que son los servicios, según donde ellas estén, realizan visitas para la valoración de la piel a diario, realizan lo que son las recomendaciones y son pacientes que ya estén lesionados, la gran mayoría vienen extra hospitalarias, ¿verdad? que vienen de otros lugares, llámese del hogar, llámese de otras instituciones privadas, que también eso es un tema de importancia, también de retomar en lo que es el caso de nosotros, en lo que es el sistema sanitario, pero eso es un punto aparte. Pero sí es importante saber que también debe de haber un control o seguimiento, dentro de ese control y seguimiento también se realizan los que son las auditorías, las auditorías realizan una visita en un servicio con un instrumento que está aplicado al protocolo, 100% que está direccionado con este protocolo, se realizan unos checks de verdad de que se estén realizando las actividades a diario y esta información es vaciada a una plataforma de datos que es luego presentada. Así es la forma en que el comité presenta la evidencia de cómo se está trabajando los servicios, recordando que somos un servicio conformado con varios profesionales. Dentro de los compromisos ha sido la integración, ¿verdad? para lo que hablábamos anteriormente, la disminución de la incidencia, pero sobre todo la calidad de lo que son las prestaciones de salud, sobre todo lo que es mantener al paciente de una forma integral, que el paciente no vaya a presentar algún evento adverso, porque eso es lo que se necesita, ¿verdad? lo que es la disminución de los eventos adversos y que enfermería esté ahí como plan de contingencia ante esto. Entonces, ¿por qué nosotros estamos tan comprometidos? Porque hay demandas de cumplimiento de gestión, hay indicadores que debemos de aplicar y realmente ver si hay buenos resultados con todas las estrategias que se están aplicando. Entonces, como comité, ha sido un compromiso con el usuario y después con el usuario, también con la institución, que también sabemos de que tenemos que presentar lo que es las respuestas a todos estos planes estratégicos, porque en realidad se ha venido trabajando de una forma bastante amplia con seguimientos y demás. Y creo y fielmente es necesario que cada hospital de este país tengan y conformen una organización. Esta organización les va a ayudar a liderar, les va a ayudar a tener direcciones más concisas. ¿Por qué? Porque van a haber personas al frente, planificando y también promoviendo lo que es también la prevención. Es más importante la prevención que el tratamiento. La prevención es menos costoso, tanto para el paciente, evitamos lo que es el dolor, evitamos lo que son los costos sanitarios y también evitamos hasta giro cama, ¿verdad? Que todo esto conlleva todo un sinfín de problemática en la parte sanitaria y sobre todo la satisfacción de los usuarios al ser otra vez incorporados a las comunidades. También es importante resaltar que en este comité hay todo un plan y dentro de eso están incluidas las interredes de enfermería, que son las enfermeras de la comunidad. Cuando el paciente ya se va para el hogar, se va a incorporar a la comunidad, siempre se realiza toda una gestión. Se refiere, se llama a la enfermera que esté en la comunidad de visita, en el programa, para darle información de este tipo de paciente. ¿Cómo va el paciente? En las condiciones que va el paciente. Porque muchos de esos usuarios, muchos de esas personas, eran personas como nosotros, que caminábamos, realizábamos actividades varias y en un momento quedaron en una condición con dependencia total para sus funciones. Y eso es un factor de alto riesgo y creo que es necesario, es necesario. Bueno, doctora Daniela, lamentablemente ya estamos llegando al cierre de este programa, pero no queremos despedirnos sin antes que sea usted misma quien le dé un mensaje a todas las personas que nos ven para volver a reiterarles la importancia de los cuidados que deben de tomar en cuenta a la hora de atender a un paciente con lesiones por presión y sobre todo que este mensaje encierre esa concientización que busca el Día Mundial. Esto es un, como decimos nosotros, un mensaje a la conciencia. Sabemos de que somos seres humanos, recordando que enfermería trabaja en la parte de la humanización, recordando que somos seres que sentimos, que pensamos y que sobre todo somos seres que muchas veces somos el reflejo de esta sociedad. Y a veces es necesario entender que un usuario o una persona que necesita de otra persona es una persona vulnerable, una persona que realmente va a ocupar de que nosotros como profesionales de la salud lo veamos como un ser, como una persona, no como un usuario o un paciente más donde nosotros tengamos que atender, sino verlo de una forma humanizada. Es importante esta parte de la humanización, crear conciencia, saber de que nosotros somos seres que podemos llegar a estar en un estado de salud y que probablemente puede ser un familiar, puede ser una persona cercana, querida, que puede llegar a estar en una cama de hospital en esa misma condición. La enfermería nos da un gran privilegio que es el contacto directo con el usuario, es el estar, somos los primeros en tener esa entrada con el paciente, de tener ese contacto tanto palpable como también ese contacto emocional, porque no sabemos de qué condición vienen, porque hay personas que vienen en una condición de negligencia, en abandono total y vienen con lesiones varias y hay que tratar de también de ayudarles, porque aliviar ese dolor, pero también hay que entender de que hay personas de que no tienen ninguna lesión, que son personas que vienen de una forma sin lesiones o íntegra y no es fácil entender de que usted entró a un hospital en una condición y tener que irse con una lesión o una parte de su cuerpo menos, porque esto es lo que provoca una lesión por presión, es que usted se vaya con una lesión, una cicatriz que eso lo va a recordar para el resto de su vida. Entonces es importante entender esta parte, ¿verdad? Y como para celebración de este día, de verdad que nos sentimos bastante privilegiados de estar aquí participando con ustedes, de hablar un poco lo que es enfermería, lo que es el cuidado de enfermería, pero sobre todo hacer conciencia en este tiempo, ¿verdad? Para disminuir lo que es la parte de las incidencias y el desarrollo de estas lesiones. Bueno, mejor no lo pudo haber dicho, creo que habló por los tres. Y de parte de nosotros les queremos agradecer desde esta corporación y también desde la unidad de comunicaciones, estamos a la disposición para seguir brindándoles estos espacios, para que nos vengan a exponer todas estas iniciativas y proyectos que contribuyen a la mejor atención y la calidad de vida de la ciudadanía costarricense y sobre todo que nos evidencia también el enorme trabajo que realiza enfermería constantemente desde todos, todos los ámbitos. Así que muy amables por sus intervenciones, por todo el aporte y conocimiento brindado esta tarde y esperamos verlos y encontrarnos pronto, así que muy amables. Muchas gracias y digamos, stock a las lesiones por presión. Así es, como lo dice su lema. Don Jaro. Buenas noches, muchas gracias a todos y stock a las lesiones por presión. Daniela. Bueno, muy buenas noches y un gusto y no más, ¿verdad qué decir? Y stock a las lesiones por presión. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también. Les brindamos un profundo agradecimiento por haber permanecido hasta el final de esta entrega, en la cual esperamos haya sido y cumplido todas las expectativas y por supuesto que sea de mucha utilidad para su práctica en todo lo que es el ejercicio profesional. Recuerden que pueden repasar esta entrevista completa ingresando a nuestro perfil de Facebook o de YouTube bajo el nombre de Colegio de Enfermeras de Costa Rica. También les compartimos en pantalla nuestro, bueno, nuestro correo electrónico, unidaddecomunicación, arroba enfermería.cr, por si desean hacernos llegar algún comentario o sugerencia de cualquiera de nuestros servicios corporativos brindados. En nombre del ingeniero Federico Lancheros, coordinador de la unidad de comunicaciones, Jorge Rojas en producción, a quien también le enviamos un saludo muy especial, porque está de cumpleaños, así que aprovecho para enviarle un gran saludo a nuestro compañero de trabajo, don Rafael Carvajal en soporte técnico y Priscila Fernández. Les esperamos la próxima semana con otro tema más aquí en Hablemos de Enfermería. Que tengan un reparador fin de semana, cuidarse mucho. Un abrazo cordial, hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.